El tiro libre que será para estudiantes, fue totalmente casual e involuntaria la mano del hombre de Tigre, pero bueno, hay que convalidarla igual. El tiro libre para estudiantes, 27 del segundo tiempo, 2 en la barrera. El remate será desde el costado derecho de la ofensiva del Pincha. A unos 35 metros del arco, pero muy abierto por el costado. Centro que irá Llovido, de pierna derecha de parte de Zucchi. Irá el ex hombre de Godes Cruz para pegarle al centro. Ahí viene el centro de Zucchi, primer palo, la sacan de cabeza, queda en la puerta, le pega Zapiola. ¡Gol! 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 ¡Die Estudiantes! ¡Sapiola! con complicidad de un defensor revino el centro de Zucchi desde la punta derecha la sacaron de cabeza, quedó en fuego en la puerta del área, la recibió Zapiola y deserrajó un remate de Zurda que iba a colarse al ángulo terminó pegando las piernas de un defensor y descolocó a Marinelli para cavarse más encima arriba en el vértice del arco defendido por el 23 de Tigre Zapiola de Zurda abre un partido chivo y cerrado el zurdazo de Zapiola el desvío en el defensor y a los 27 del segundo tiempo abre la cuenta de Estudiantes, Zapiola lo hizo Estudiantes 1 más puntero que nunca, Tigre 0